¡Hola! Soy yo, Leo. Bienvenido al hangar de Rocket. Aquí empiezan todas nuestras aventuras. A nuestro alrededor puedes encontrar muchas cosas bonitas y especiales para nosotros. ¡Ya sé! Vamos a jugar Encuéntralo. Yo te daré pistas de un objeto y tú trata de encontrarlo con tu control remoto. Cuando encuentres todos los objetos, podemos ver a quién le pertenecen. ¿Te gustaría jugar? ¡Qué bien! ¡Tenemos una misión! ¡Vamos a empezar! A ver... Estoy viendo algo rosa. ¿Puedes tratar de encontrarlo? ¡Muy bien! ¡Hallaste los lazos rosa para el cabello! ¡Buen trabajo! ¿Quieres buscar otro objeto? ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar un poco más! Esta vez veo algo negro. ¿Qué crees que pueda ser? ¡Buen intento! Apuesto a que lo encontrarás con la siguiente pista. Tiene una plica. ¿Qué crees que sea? ¡La encontraste! ¡Una nota musical! Es negra, tiene una plica y es algo que puedes cantar o escribir. ¡Buen trabajo! ¿Quieres tratar de encontrar algo más? ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Ahora veo algo que tiene un cordón. ¿Tú también puedes verlo? Estuviste muy cerca. ¿Te ayudaría otra pista? ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡También flota! ¡Buen trabajo! Encontraste lazos para el cabello, una nota musical y globos. ¿Sabes a quién le pertenecen? ¡Así es! ¡A Annie, sí! ¿Qué crees que Annie podría hacer con todo eso? ¡Annie puede cantar! Yo voy a cantar. ¡La, la, la! ¡Mira! ¡Ahí está Annie cantando con sus globos! Y la verdad, cantar es lo que más me gusta en el mundo. ¡Qué buen trabajo hiciste hoy! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo! ¡Encontraste el tambor! ¡Buen trabajo! ¡Encontraste el tambor! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Estoy viendo algo rojo y azul! ¿Tú también puedes verlo? ¡Perfecto! ¡Encontraste una gorra de béisbol! ¡Sólo hay una cosa más que necesitamos hallar! ¡Vámonos! ¡Se sopla dentro del objeto que estoy viendo! ¿Tú también puedes verlo? ¡Oye! ¡Buen trabajo! ¡Encontraste las tres cosas! ¡Una gorra de béisbol! ¡Un tambor! ¡Y una trompeta! ¿Sabes a quién le pertenecen? ¡Sí! ¡A Quincy! ¿Qué crees que pueda hacer Quincy con ellos? ¡Sí! ¡Puede tocar música! ¡Son instrumentos musicales! ¡Quincy es muy bueno con los instrumentos! ¡Puede tocar Cassie con lo que sea! ¡Hay que tocar música y despertar al sol! ¡Tocar instrumentos, sobre todo la trompeta, es su actividad favorita en el mundo! ¡Hiciste un buen trabajo al encontrar los tres objetos! ¡Misión cumplida! ¡Hola! ¡Soy yo, Leo! ¡Bienvenido al hangar de Rocket! ¡Aquí empiezan todas nuestras aventuras! ¡A nuestro alrededor puedes encontrar muchas cosas bonitas y especiales para nosotros! ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar! ¡Encuéntralo! ¡Yo te daré pistas de un objeto! ¡Y tú trata de encontrarlo con tu control remoto! ¡Cuando encuentres todos los objetos, podemos ver a quién le pertenecen! ¿Te gustaría jugar? ¡Qué bien! ¡Tenemos una misión! ¡Vamos a empezar! ¡Estoy viendo algo redondo! ¿Puedes ver algo redondo? ¡Hola! ¡Soy yo, Leo! ¡Bienvenido al hangar de Rocket! Aquí empiezan todas nuestras aventuras. A nuestro alrededor puedes encontrar muchas cosas bonitas y especiales para nosotros. ¡Ya sé! Vamos a jugar Encuéntralo. Yo te daré pistas de un objeto, y tú trata de encontrarlo con tu control remoto. Cuando encuentres todos los objetos, podemos ver a quién le pertenecen. ¿Te gustaría jugar? ¡Qué bien! ¡Tenemos una misión! ¡Vamos a empezar! Estoy viendo algo redondo. ¿Puedes ver? ¡Buen intento! ¿Crees que otra pista te ayudaría? No, no. No, no. ¡Lo encontraste! Un tutú morado. ¡Buen trabajo! ¿Te gustaría buscar algo más? ¡Qué bien! ¡A ver! Estoy viendo algo rosa. ¿Tú sabes qué puede ser? ¡Una diadema rosa! ¡Vaya, la encontraste! ¿Lista para buscar el último objeto? ¡Qué bien! ¡Ya sé! Estoy viendo algo rojo. ¡Adelante, a ver si puedes encontrarlo! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Los encontraste todos! Tienes una diadema, un tutú y un par de zapatos de ballet. ¿A quién crees que le pertenecen? ¡Sí! ¡Todo esto le pertenece a Jun! ¿Qué crees que podía hacer Jun con estos objetos? ¡Sí! ¡Podría bailar! ¡Yo voy a bailar! ¡Jun podría bailar el día entero! ¡Podemos cruzar al otro lado bailando! ¡Muchas gracias por ayudarnos! Hiciste un excelente trabajo. ¡Misión cumplida! ¡No te니다! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Empezar a Jun! ¿Qué tal? V interviewó ¡Te doctoras pe mette! ¡Jo, en marcha! ¡Dad orejas! ¡Corre! ¡Ayuda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres? ¡Qué bien! Estoy viendo algo largo y delgado. ¿Tú también puedes verlo? Lo encontraste. Una batuta. Perfecto. Pero aún tenemos que encontrar una última cosa. ¿Estás listo para encontrar el siguiente objeto? ¡Qué bien! Apuesto que lo vas a encontrar. Estoy viendo algo blanco y negro. ¿Puedes tratar de encontrarlo? ¡Te felicito! ¡Lo encontraste todo! Un par de gafas, una batuta y una partitura. ¿De quién podrá hacer todo esto? ¿Tú lo sabes? Sí, mío, de Leo. ¿Y tú sabes qué puedo hacer con esto? Sí, así es. Ahora que puedo ver la música y usar mi batuta, puedo dirigir. Tengo que admitirlo. Me gusta la batuta. Esta es mi actividad favorita en el mundo. ¡Muchas gracias! ¡Me ayudaste mucho! ¡Misión cumplida!